Tú sabes ya que el cigarro normal es mucho más cancerígeno, o sea, que esto ya al menos no se sabe si lo es o no, pero el tabaco normal se sabe que sí, o sea, al menos las 40.000 sustancias que tiene el tabaco no te las estás tragando con esto. Muchos opinan como él y cuentan que han conseguido dejar el tabaco pasándose al cigarrillo electrónico. Los expertos dicen que no hay suficientes estudios científicos que demuestren que son inocuos y que todavía no se conocen todos los efectos. Se ha observado que al inhalar las sustancias del cigarrillo electrónico, estas sustancias irritan los bronquios y esto hace que el bronquio disminuya de diámetro. Algunas marcas advierten llevan en el vapor sustancias cancerígenas como las nitrosaminas. Como no se considera tabaco, no pasan controles sanitarios ni de calidad. Además, se puede vapear en cualquier lugar. Eso no molesta a nadie, ¿sabes? Eso es lo bueno que vas a un sitio, vas a un restaurante, estás en el centro comercial y eso no le molesta a nadie. Porque no tiene el amargo del tabaco, porque ahorra mucho dinero, porque no huele, no tiene meceniza. Defensores y detractores, la comunidad científica no se pone de acuerdo. En Grecia, Canadá y Australia están prohibidos. En España hay un vacío legal. Se tiene que regular si este producto es eficaz, si se puede vender para dejar de fumar y si es seguro. En Estados Unidos, en los dos últimos años, se han duplicado las ventas, sobre todo entre los jóvenes, algo que ven con preocupación los expertos en tabaquismo.